hola doña hola cómo está bien no tan bien por favor déjeme pasar al baño mire me llegó la regla y estoy manchada por lo menos déjeme poner una tuja ya que yo no la conozco ni sé dónde viene ni nada ay yo sé que usted no me conoce pero por favor déjeme pasar si hay que buena persona es usted muchas gracias por donde quede el baño allá a la derecha ok gracias doña muchas gracias ok bueno ya me voy no debe irse no como así porque necesita que me dé 300 pesos porque yo lo dejé pasar el baño doña pero usted me dijo que podía pasar claro yo dije que podía pasar pero ahora tiene que darme 300 pesos para poder salir pero no fue un favor que usted me hizo sí claro yo te hice un favor y usted me está cobrando por eso pues claro pero yo pienso que por un favor no se debe de cobrar hay favores que sí se cobran es ser un favor muy importante y por eso necesita darme 300 dame 300 si te quiere yendo claro 300 que no escucha te bueno pero yo solamente tengo 300 pesos aquí lo necesito como te sentiste de poco fuiste baño bien porque me cambié mi toalla y todo eso vale más de 300 ese favor así que por lo menos dame 300 pesos para que te pueda ir oiga pero este dinero yo lo necesito mira yo vengo hasta piedra donde vengo no me quiere dar el dinero si no puede darme dinero entonces yo te voy a buscar detergente para que me limpie baño y me limpie la casa y ahí luego te puede ir a tu casa porque usted me dice usted no me podía hacer eso pero debe de estar agradecida que yo te deje pasar al baño se lo agradezco mucho pero no me da eso dame los 300 pesos y si no me puede dar los 300 pesos entonces ahora mismo yo te busco detergente para que me limpie la casa entera que no la he limpiado hoy porque su trabajadora en este momento te convierte en mi trabajadora si no me da los 300 pesos tiene que hacer algo para pagar no no puede salir que le puso candado claro tiene candado porque no puede salir hasta que no claro y usted no me puede dejar trancada que yo no la conozco ni yo te conozco a ti como usted se llama dígame por lo menos su nombre yo no la conozco mi nombre es sandra sandra sí sandra por favor mire déjeme salir que necesito irme yo solamente me tenía que cambiar la toalla en esta vida no se puede hacer favores dame los 300 pesos para que te vaya 20 abro la puerta desde que me de los 300 pesos en serio claro que me va a cobrar por eso si 300 y si no me pueda los 300 te lleva tu 300 pero me tiene que limpiar aquí hoy el baño y todo yo no decidió te mueve te decidete no es que no quiera dárselo sino que no puedo porque lo único que tengo mire hoy señorita usted no me conoce a mí usted debiera de salir rápido de aquí y dame esos 300 pesos hay como mire yo no quiero inconveniente tenga 200 coja 200 300 le pedí sin nada venga para que se vaya doña pero no me deje sin nada yo necesito el dinero venga salga salga no pero déme el dinero por lo menos vayase por lo menos 100 pesos sandra saludo saludo gracias por prestármela tienes que ver cómo entra la casa porque me estaba quedando dormida y viniste a despertarme pero te funcionó la licuadora claro que sí mi amor muy bien ay qué bueno me alegra mucho ahí te voy a pedir una disculpa porque como estaba durmiendo tú sabes que tú sabes que yo con nada tranquila te voy a dejar para que siga descansando voy a la casa dame 400 antes de irte a la casa y por qué por usar mi licuadora ah entonces tú no prestas lo tuyo no yo no presto lo mío lo mío siempre tiene que ser a cambio de algo si no yo no presto mis cosas y es mi decisión porque son mis cosas no puede decirme nada no molestarme si no quiere pero si ahora mismo en este habitante tú la usaste por eso te pregunté que si funcionó 100% me dijiste que sí entonces dame los 400 pesos por favor tú no le haces un favor a tus vecinos eso es un favor pero tú me estás cobrando claro hay favores que hay que pagarlo pero son favores tú no da un paso en falso sandra dame los 400 pesos si quieres salir bien de esta casa hoy claro que voy a salir bien de aquí bueno si no me da los 400 pesos no te vas a ir muy bien porque tú no me conoces a mí todavía dame los 400 pesos pero sandra sólo tengo 400 pesos y no tengo ni siquiera para cocinar a mí no me importa que tú no tenga para cocinar a mí me importa mi dinero dame los 400 pesos por la buena entonces tú le puedes hacer un favor a tu vecino hay pero ya no entiende dame los 400 pesos por la buena por favor que yo no me gusta hablar más de cuatro veces y van como 10 pero mira sandra pero lo único que yo tengo que a mí no me importa si tú tiene o no tenga yo no tengo que ver con eso a que yo siempre tengo claro porque tú no le haces un favor a nadie así y mira lo que estás haciendo con tus vecinos claro que sí yo espero que un día tiene que te ofrezca no ha ido nunca molestar a nadie pero sí tengo mis cosas para vivir de ellas siempre me gusta tener la buena y que funcione dame los 400 pesos dame los 400 pesos recuerda que te estoy diciendo que sólo todo lo que tengo es que a mí no me importa si tú tienes si tú vas a comer o si no vas a comer a mí me importa yo dame los 400 pesos porque los otros vienen y pagan sin ningún inconveniente pero es una mujer que no tiene si te sigue ahí te voy a cobrar 100 pesos más y por qué porque estoy reclamando lo mío claro que sí yo estoy reclamando lo mío también 100 pesos más un minuto más y me está bien ya sabes y tampoco te quiero en mi casa y a ti se te va a ofrecer también oíste 100 pesos más se va por uno de los 100 pesos y yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo pues creerlo tú sabes lo que me hizo ella yo fui a coger la licuadora prestada porque la mía se me quemó tú sabes y como ella mi vecina más cercana pues yo fui a coger la licuadora prestada y cuando voy a devolver esa cosa que me dijo 400 porque te la preste cómo va a ser a poder te tranquilando la cosa materia entonces todo lo que tú vayas a buscar te lo va a cobrar pero yo nunca pensé eso de sandra ella muy interesada yo tampoco pensaba eso de ella y ve que ya no la molestó ni nada yo no enterarme porque tú me lo estás diciendo no pero por eso te lo ocurre y la molestar a ella porque yo la conozco ella es tú sabes ella es de la gente como de los tiempos de antes que ya no lo digo todo esta señora no da un paso en falso si no es algo a beneficio de ella y a su favor también y ella muy interesada muy interesada mira lo que te hace siendo de que tan vecino usted y amiga y mira lo que te hace tú le coge la cosa en preta y entonces te la cobra oye lo único 400 pesos me dejó mi esposo para cocinar tuve que darse lo que voy a hacer con sandra me voy a buscar inconveniente con ella por no pagarle eso pero ella lo que tiene que decir antes de enfrentar a que ella sé que ella te iba a cobrar si yo lo hubiese sabido te aseguro que no que no se la cojo prestado ay dios mío y que uno va a seguir con ella yo gracias mamá dios que nunca irá molestarla no pero te lo te dan de 19 consejos para que no se te ocurra y donde ella pero no está bien déjame venir a la casa que estoy esperando mi esposo que llegara para decir lo que me pasó tú sabes por qué hay que esperar los resultados de lo que me va a decir ahora y no está bien esperando que no llegue bravo pero siempre cuando llegue a esa comida que yo no haga cocinado ay dios mía cualquiera dime tú oye lo que le hace sandra a ella hay hombre quita la pobre cualquiera que le dejó el marido para cocinar y se lo quito ay dios mío dios mío yo no he vendido nada hoy solamente tengo lo que traje de casa los 50 pesos pero bueno yo confío en ti mi dios y yo sé que tú me vas a ayudar saludo saludo hola 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 wow usted vive aquí no vivo aquí pero no tengo donde vivir y a veces me la paso aquí porque no mojarme por lo menos bueno oiga de casualidad usted sabe por aquí vive más gente no verdad si por ahí vive mucha gente y a usted no le interesa algo pero mi hija de las condiciones que yo estoy no oye que no tengo donde vivir ni nada y donde estáis no puedo que me va a regalar algo yo no puedo comprar nada además habido algo por favor no me no quiero hablar mucho porque yo tengo dos días sin comer no he comido nada tú me excusa tú sabes pero dios mío tengo mucha hambre ahora mismo me cansé de buscar por ahí no encontré nada la gente me dicen que me vaya a trabajar y no me quieren nada y nada mire tome cójalo muchas gracias son 50 pesos con eso yo como algo muchas gracias cuídese que dios me la acompañe mira yo quiero ayudarle más por favor tome este abrigo que yo tengo un poquito de calor como ando con esta blusita tenga cójalo se va a quedar así si no pasa nada tranquila cójalo está bien guau y solamente tiene esa chancla sí porque lo encontré por ahí me duelen las plantas de los pies y andar descalza entonces me la encontré por ahí me la me la puse me ayuda mucho me da mucha pena pero mire coja estos coja lo mío yo quiero ayudarla cójalo pero no puede quedar descalza no si usted quiere me da eso para yo llegar a mi casa porque yo tengo más allá pero para no irme descalza muchas gracias gracias por lo que está haciendo conmigo señorita yo quisiera darle algo más porque no tengo dinero pero ya yo compro algo con esto para comer por lo menos como hoy con esto segura sí se me parece a alguien pero bueno mire también coja esto para que le den algo de dinero usted lo vende para adelante de verdad si usted lo vende para adelante y le dan mil pesos por eso no se deje engañar por favor por 200 por lo menos no no por mil pesos le pueden dar mil pesos 500 por ese y no se deje engañar mucho y compre comida no lo malgaste el dinero por favor pero sandra sandra como me conoce wow es sangre en serio no lo puedo creer usted es la señora que me ofreció aquel favor y me cobró por eso sí soy yo guau pero y como llegó aquí sandra usted vivía bien que le pasó en ese entonces usted me disculpa que yo le cobre era que yo estaba pasando por un momento difícil yo no tenía dinero y yo hacía eso para conseguir algo de dinero porque yo estaba endeudada con los bancos y por eso yo pedí mi casa guau por eso yo porque le cobraba no era por malo perdónenme segura sandra si me van con me quitó la casa y me quitó todo usted no sabe lo mal que yo me sentía que ya ves y mire quién diría que usted en estos días y a estas fechas usted iba a estar así mire yo no me recuerde eso y gracias por lo que no no tranquila no pasa nada pero de igual forma yo espero que ustedes aprendan mire no es a cambio de nada que le doy eso simplemente para que salga adelante o eso le ayude por lo menos a comer estoy sorprendida yo mejor me voy yo me voy también cuídese también muchas gracias ay dios mío está lleno de hay mosquitos aquí estamos perdidas porque a donde esta muchacha vive es que mira este camino también cuando viene a ver no vamos a tener que devolver que tú crees yo creo que estamos perdidas verdad pero vamos a seguir para adelante tú crees no entiendes sabes ay dios cuidado cuidado mira 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 que va a su vero hay ahí amiga venga que quiere que yo vivo vengan ah nosotros tengamos rato buscándote porque a donde aquí ay dios mío aquí sí pero bajarles de para acá vengan ay dios pero padre amado claro pero no me diga una cosa así que aquí es que tú vives sí esta es mi humilde casa pero mira sí yo no lo puedo creer en serio sí no claro esto no no yo no yo no puedo creer esto mira mira ese sin hay bueno pero esto es propio esto es mío ay no yo no lo puedo creer aquí es que tú nos invitas a nosotras mira mira nosotros nos vamos ahora mismo para atrás pero y por qué ustedes se van pero nosotros no sabíamos que tú vivías en una condición y así como la que tú estás viviendo que ni siquiera llegas y puede uno a tu casa pero y por qué ustedes dicen eso ustedes son mis amigos ustedes no deberían de criticarme no mamita pero bueno estamos hablando contigo sí pero si ustedes fueran mis amigas de verdad ustedes vinieran y acertar a donde yo viviera tú vas a entrar ahí para allá yo y mira esta trancada la tiene que seguro ni puede entrar para allá porque yo la abro con una piedrecita yo me imagino que tú en silla tienes ahí mírame nosotros somos tus amigas pero de verdad tú sabes los trabajos que nosotros nos dio llegar y por ese monte sí nosotros no podemos mi amor ni un camino hay ahí libre bueno pero si así es que yo vivo tienen que aceptar ay no mira yo lo siento pero yo no pensaba que tú vivías así no vamos a tener que vivir en esas condiciones tú eres una muchacha linda y bonita y de verdad que me da vergüenza de yo venir a tu casa y como siempre te veíamos bonita así bien vestida pensábamos que vivía en una casa pero el hecho de que yo viva cambiada y todo eso no tiene que ver en la casa que yo viva nosotras no sabíamos ni cómo llegar hasta nos íbamos a devolver debe dejar niña vámonos para la casa ay si nosotros no vamos mejor porque mira para la próxima invítanos a otro lugar mejor vámonos pero de verdad yo pensaba que ellas eran mis amigas pero claro dime tú en ese sol a esta hora ahí muchacha quítese de ahí qué es lo que te pasa no nada cómo que no te pasa nada pero te veo como no sé ahí triste sentada porque mis amigas vinieron a visitarme y qué tiene eso que ver que no les gustó la forma de la que yo vivo y no quisieron ni entrar a mi casa pero cuáles son esos da ese Lissandra oye ahora tú te vas a llevar de eso claro porque yo pensaba que eran mis amigas y que yo vivo en un monte y muchas cosas estaban diciendo no no siéntate orgullosa tú naciste aquí y estás viviendo aquí solamente tú y yo que vivamos así en una casa así sabemos lo que es esto tú me entiendes ellas no saben lo que es esto entonces tú vas a estar tranquila tú eres feliz así quizás ellas son se sienten más con un vacío más grande que tú ellas me dijeron porque yo ando muy cambiadita en la calle ya pasa que yo no vivía en unas condiciones así en esta casa y muchas cosas tranquila tú te vas a superar algún día para algo tú estás estudiando yo le dije que no me trataran así que eso no es nada y le dije que entraran a mi casa me dijeron que cuando ve el neve yo ni si ya tengo ni nada oye 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 pero eso esas mujeres no son fáciles ellas no debieron hacerte eso si en verdad son amigas tuyas no pero ahí parece no son amigas tuyas yo le dije que esto no se le hace a una amiga claro que no eso jamás ellos no pudieron decirte eso a ti no quisieron entrar y no a la casita pero párate de ahí ven vamos ven ponte por la sombra wow pero mira esto es increíble ay yo me la pasé mal para allá yo no sé como que ella vive en ese lugar la ley ya que nosotras vamos a comer con esos moquitos que nos comieron en ese monte no dengue no va a dar a nosotras pero mínimo porque tú crees que fue fácil lo que pasamos para llegar a esa casa no fue difícil como esa muchacha se pone a invitar sabiendo que no tiene ni siquiera donde sentar a uno y de sin porque si hubiese sido de madera pero es de sin la casa y no viste que ni la puerta la abrió no esperó con la puerta cerrar si también eso es de maleducación porque no tenía que esperar con la puerta abierta ¿verdad? no puede esperar con la puerta abierta porque no tiene que sentarse ni donde doyme ni nada me imagino que doyme ahí solo ¿verdad? ay hombre sí ni si ya tenía afuera ni nada pues esto me dio a mí de todo ahora mismo ni un juguito no guardó ni un juguito no guardó ahí de afuera esto fue increíble esa muchacha ni siquiera para comer consigue pues no está viendo la condición ay no a mí no me gusta eso no me gustan las casas así a mí me dio mucha vergüenza eso ay a mí también y no importa que sea propia porque como quiera eso se ve feo porque yo tengo que ser sincera yo no me gusta vestir bien ni que con ropa y cosas pero tú sabes cómo nosotras vivimos nosotras vivimos bien esa casa claro que sí y es mucho mejor que ella una casa que se puede decir que es una casa claro ay pero espérate hablando de todo y olvidando el tema de caro yo tengo tres mil pesos ahí de la casa tú sabes muy bien que hay que pagarla dame los tres mil tuyos que tú sabes muy bien que la tenemos que pagar entre las dos estamos hablando de una cosa y tú me saltas con otra tú siempre saltas con la cosa ahora que me acordé de eso tengo que decírtelo tú sabes cómo está el dueño tú sabes que yo no tengo un peso también yo no tengo que decírtelo ¿cómo que tú no tienes un peso? no tengo nada para pagar la casa tú vas a tener que ponerlo tú de lo tuyo cuando yo consiga yo te lo doy que yo no tengo tres mil pesos yo no puedo ponerlo de lo mío no pues no sé lo que vamos a hacer porque yo no tengo dinero ¿y en qué tú gastas el dinero? seguro en cerveza porque eso es lo que a ti te gusta pero tú sabes que me fui de fin de semana y tú sabes que amanecí cuando yo amanecí para la calle andando con las amigas mías bueno porque yo no sé qué tú vas a hacer porque yo necesito el dinero tú sabes muy bien que necesito pagar la casa yo no pensé que tú me ibas a saltar con eso nosotros estamos con un tema de cabrón y mira con lo que tú me salgas es que no porque mira tú la estás criticando a ella diciendo cosas de ella la estamos criticando bueno pero yo no estoy diciendo tantas cosas así como tú el deber tuyo es buscar ese dinero ya porque tú tienes lo tuyo ya me quieres atacar ya mi bol no bueno tú sabes muy bien que tenemos como tres meses que no pagamos esa casa y hay que pagarla no tengo dinero te voy a dejar sola mejor porque mira no aguanto no tengo dinero y búscalo el dinero búscalo porque no es posible que tú estés criticando a caro ay tú sabes que dejarlo porque ahora mismo estábamos bien no es posible como que tú estés criticando a caro y que no tengas para pagar esa casa búscalo búscalo pues esta muchacha yo no sé con lo que le pasa vivamos juntas estamos hablando de un tema y me salta con otro yo no tengo dinero yo me bebí todo lo quieto que yo tenía ay me siento tan bien hermana vivir aquí en un hermoso hogar y sin deber nada sí yo también me siento bien ay sí cómo estar a la caro eh debe de estar ella pero y qué pasó ay no se debe de ir así porque yo estaba hablando con ella saludo hola entre pase siéntese venga siéntese aquí y usted por acá bien claro tenía tres meses que no venía sí pero usted no tiene que venir digo yo a menos que yo no le deba y gracias a Dios yo le pagué todo todo tres meses me deben pero venga acá y qué es lo que a usted le pasa usted no olvida eso o qué porque yo a usted le mandé ese dinero con mi hermana a mí su hermana no me ha entregado un peso así pero ese dinero mire usted yo creo que está equivocado o sea equivocado de persona no sé mire bien eso donde lo tiene anotado pero yo ese dinero se lo pagué se lo envié con mi hermana lo cogí prestado ese dinero y se lo envié con ella créame que sí revise muy bien en lo que su hermana está gastando el dinero porque a mí ella no me ha dado un peso y ya yo no aguanto más y quiero que se me salgan de la casa ay Dios mío pero mire yo pensándolo bien con razón ella estaba ahí sentada y se fue desde que parece que lo vio desde que usted venía no pero yo no usted no me podía hacer eso hágalo por mí por favor usted sabe que yo me preocupo por pagar la casa tiene que irse de aquí ya son tres meses que me deben y no me ha dado un peso y vea lo que hace esa señora que usted mande el dinero con ella y ella no me lo entrega no a ella lo que le gusta es estar tomando cervezas y eso pero a lo mejor lo gastó en eso el dinero Dios mío era más de 15 mil pesos y lo gastó ella ya vuelvo y se lo repito tienen que irse de la casa all es que tienen que irse usted sabe muy bien ay no 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 usted sabe muy bien que yo le mandaba los tres mil míos y siempre faltaban los tres mil de ella bueno podemos ser si usted me paga los tres meses que faltan usted se queda en la casa entonces la saca ella que es que le está haciendo lo malo es que yo no puedo dejarla a ella así no puedo dejar en la calle bueno ya yo se lo dije tienen que irse de la casa all porque ahorita vengo con el abogado a sacarla ay Dios mío así que mire que hable con ella y busque para donde se van a vivir o todo usted lo trate todo lo va a tirar para la calle la ropa todo eso fuera de aquí lo quiero mire discúlpeme está bien yo no quiero tener inconveniente pase buenas tardes no pero tú veras Sandra tienes que hablar conmigo deja el teléfono tú no sabes lo que yo estoy haciendo en ese teléfono para quitarme escúchame por favor mira tú dices que vino el dueño de la casa es diciéndome que quiere que uno se salga de aquí yo no lo vi ahí tampoco ah tú no lo dices claro que no porque tú entraste de una vez y tú sabes que búscame el dinero porque yo a ti te di más de 15 mil pesos y no sé en qué época lo gastaste así que búscame ya para que tú veas que no tengo donde buscarlo salí atrás de Giancarlo a llevarle dinero y tú sabes que es rienda dinero y me dijeron yo lo vi por allí por la esquina porque es la rienda dinero y anda atrás de su cliente yo salí para allá cuando yo salí yo no había Giancarlo había un grupo bebiendo amigas y amigos míos me llamaron que fuera a tomar cerveza con ellos cuando ya la mesa estaba como de aquellas de cerveza mi amor que hicieron ellos se fueron todos desaparecieron y me dejaron anchonclada yo tuve que pagar el dinero ¿y quién te manda a ti? le di 3 mil pesos a un amiguito mío que eso es lo que estoy haciendo diciéndole a ver si me lo puedes devolver y tú vienes y me quitas el teléfono dándole dinero a hombre ¿verdad? hombre y hombre un joven que tú tienes ahí porque tú sabes muy bien que no te puedes estar enamorando si tú no estás trabajando y buscándote personas menos que tú eso no se puede te gustaría buscarte un viejito a ti tú sabes que yo no estoy en eso pues yo no quiero viajar en mi camino porque vieja soy yo para qué yo quiero viajar en mi camino no te metas si yo tengo un hombre joven no te metas con él no me hable así tampoco no tengo dinero tenemos que resolverlo mira entonces tú vas a tener que buscarlo en otra parte porque ya yo hice mi parte mira lo busqué prestado para pagar la casa ahora estoy liada con dos líos ¿a dónde lo voy a buscar? ¿quién me presta dinero a mí? porque tú sabes que a ti que te presta busca ese dinero de nuevo y págale ya a Carlos para que no nos saques de la casa porque no tenemos a dónde meternos no la voy a pagar no la voy a pagar tú sabes lo que nosotras tenemos que hacer vamos le pedimos disculpas a Carlos claro a Carlos y le pedimos disculpas y vamos a pedirle a ella de favor a ver si nos deja quedar allí en su casa pues tú crees que yo voy a dir ah no le traje a Carlos después que nosotras tú te acuerdas cuando nosotros fuimos de Carlos sí yo lo sé pero por eso es que estoy diciendo yo no voy a estar allá ¿y cómo que no? si el muchacho me puede por lo menos dar dos mil de eso yo te lo doy para que tú busques a los otros que falla para que se lo deas a Carlos para que nos dejen la casa mira pero tú sabes que a ti no te da vergüenza a día donde caro a moletarla después que nosotros a mí no me da vergüenza a mí no me da vergüenza yo voy a ir si tú no quieres ir tú te quedas pero yo sí voy a ir porque uno pidiendo perdón uno puede solucionar todo no voy a pedir perdón bueno pues yo sí voy a ir no estoy acostumbrada a pedir perdón quédate sola no vemos quédate yo voy a tener que ir también atrás de ella porque como que yo me voy a quedar aquí para que me echen para afuera sola irme con ella pasar vergüenza de caro caro hola hola eh ni sé cómo cómo decirte lo que te quiero decir en verdad pero lo primero es que vine a pedirte disculpas por como te traté aquella vez que yo vine con mi hermana Sandra sí yo te la acerto la disculpa la disculpa no es nada ok gracias por eso y lo otro es que yo necesito que tú me dejes quedarme ahí en tu casa si es posible cómo quedarte en mi casa pero ustedes me estaban humillando por por como yo vivía y eso ah llegaste yo vine porque tú me dejaste sola ya ok 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 sí yo lo sé que te tratamos un poquito mal ya lo que le tienes que decir necesitamos que nos dejes vivir en tu casa porque nos están echando de la casa pero no le tienes que hablar así y cómo le van a hablar y no entiendes que estamos despegadas pídele perdón tú no le has pedido perdón ya tú le pediste para que yo le voy a pedir perdón tienes que aceptar mi amor tiene que bajar más más el paso porque mi casa es mía y la que necesitan es favor es ustedes y tú como que vienes muy como muy sí no le hagas caso a mi hermana que me disculpa que más tú quieres pero estás tranquila ay no mira disculpa disculpa mi hermana pero mira yo lo que quiero es que nos dejes vivir por favor ahí en tu casa contigo porque realmente a nosotros tanto suplicar ábrenos la puerta contigo no se puede ¿verdad? contigo no se puede porque me vas a ver y trae para allá para hablar y me vas a dejar aquí parando para nosotros mira recuérdense que aquella vez ustedes me dijeron que yo hasta ni si tenía en mi casa ustedes no pueden venir por abajo ahora y ríéndose de mí porque como yo vivía que vivía en un monte que le picaba los mosquitos y todo eso está hablando contigo sin embargo mi casa es mía y es propia y donde yo tengo que estar es aquí porque esto es lo mío y esto es lo que me pertenece mira si no le das a casa a mi hermana que mi hermana se altera por todo yo te vine a pedir disculpas y también mira el dueño de la casa nos sacó y solamente nos dio hasta ver en la tarde que va con un abogado yo quiero que por favor déjanos hasta dormir en el piso yo me acuesto en el piso si tú quieres pero no puede ser en la cama de ella yo no puedo dormir en el piso en la cama tú lo que tienes que hacer es irte porque yo no te aguanto ya no debe de ser de que ustedes viven en unas casas alquiladas y quieran venir a poner mi casita por el suelo yo no puedo creer eso claro pero por favor mira ya tú me aceptaste la disculpa por favor déjame quedarme a mí por lo menos por favor bueno a ella no si tú quieres vete vete y yo me quedo yo contigo por favor yo te ayudo en lo que sea pero mira como tú te comportas yo voy a estar yo voy a dormir tú vas a dormir en el suelo yo no voy a dormir en el suelo yo la voy a acertar pero con una condición debe de portarse bien y andar por las reglas yo la veo tú sabes mire yo me pongo a trabajar y hago lo que sea por favor sí sí vengan ay gracias claro ven dame un abrazo tampoco que tú no vas a ir vete y yo me quedo con ella ven vamos por acá para la casa nos vamos a quedar y las dos con ella yo no voy a ir pero te tienes que comportarte tienes que comportarte ok ok ven vengan